¡Hola chicos! Comenzamos el episodio del día de hoy, hoy sí que es el episodio y voy a empezar por dejar... ¡Uy! ¡Uy! Vale, vamos a dejar todo esto... Vale, ahí, este no sé, desde ayer me da problemas... Esto es todo el necromancy, ¿vale? Es para esto que hacen los muñacos y todas esas cosas... Y bueno, me he intentado reducir los FPS un poco para que lo veáis con fluidez, de momento funciona bien, pero no os sorprendáis en algún momento pues da la gaza, ¿no? Que es normal porque, claro, no he jugado a esto, no he cargado, no... Entonces, pues tal... Vale, voy a quitar todo el trigo que esté hecho, ¿vale? Porque la comida creo que es lo que más me preocupa ahora mismo... Me voy a ir a dormir, diréis ya, ¿por qué? Digo, pues muy fácil, porque no tengo la necesidad de estar aquí cuando puedo irme a dormir... Entonces, vamos a ir, vamos a echarnos una sistica antes de que vengan enemigos, no tenemos arma para protegernos ni nada de nada... Y así también, pues ya tenemos el checkpoint, waypoint o como se diga, apañado... Vale, nos faltará una mesa de crafteo para poder empezar con los panes y tal, así que vamos a pillar madera... ¿No se ven árboles? Vale, como veréis, los chubs los tengo bastante bajos, ¿vale? Es por un tema de carga... A ver, si queréis los puedo subir un poquito, a ver si no se nota mucho... Pero tampoco... A ver... Lo voy a dar por ahí, a ver... ¿Qué tal funciona? Si va ligero... Es que los chubs estos me lo calan bastante en principio, parece que va bastante curioso... Macho, no hay árboles aquí, ¿eh? Lo que sí que hay es cerdos, fijaros... Los mataría, pero es que matarlos a golpes es una... Una puñeta... Vale, también esto de los chubs es esta que carga todo, ¿vale? Y quiero decir que será una distancia prudencial, no me hace falta ver más allá porque no es necesario... Y en el momento que sea necesario, pues lo pongo en un momento y se arregla rápidamente... Vale, voy a hacer una cosa... Como no me apetece ahora mismo estar buscando a lo tonto... Ya lo buscaré yo, si acaso fuera de cámaras, porque el problema de los FPS viene solo cuando grabas, ¿no? Si no grabas, no hay problema ninguno... Entonces fuera de cámara, pues te miro las zonas y tal... Vale... Vamos a casa, vamos a hacer una mesa de crafteo, a craftearnos unos panes y tal y cual... ¿Y? ¿La puerta? ¿La he perdido? Ah, vale, aquí está... Bien, entonces... Cogemos, ahora nos darán otro logro... Con la mesa de crafteo... O deberían, vamos... Efectivamente... Madre mía, ¿qué logro? Así... Lo voy a poner aquí... Mismamente... Y con esto hacemos unos panes que nos van a dar de comer esa cosa... Ah, que he quitado el cuadro... Bueno, es igual que para que lo quiero... Y comemos tres panes... Lo primero que voy a hacer... Me ha venido justo, ¿eh, macho? Voy a plantar de nuevo... ¿Vale? Porque es completamente necesario... Necesario... Ya sabéis que hay que hacer estas cosas así... O sea, los principios siempre son duros... Y funcionan así... Vamos a subir aquí arriba... Además, creo que había zanahorias... No me acuerdo dónde... Eh... Diréis, quítalo todo... No, porque es que estos están a punto... Y si lo quito todo... Hay que empezar el proceso de nuevo... ¿Vale? Y este... Venga... Tan, tan, tan... Estos sí que están casi todos... Mira, estos los quito todos... Total... O casi todos... Vale... De esas... Y que vayan creciendo por aquí... La verdad es que esto... Al comienzo es... Vamos, te dan la vida... Estos son zanahorias... No... ¡Patatas! ¿En serio? Buah... Y un pala... Total... En realidad no sé cuándo las patatas están hechas, ¿eh? Soy sincero... Voy a replantarlas... Pues esto ya nos ha dado la vida... Nos hacen falta hornos... Y... Sí, hornos... Hornos va a ser la clave... Vale... Porque claro... Comerlas así crudas es una tontería... Y fijaros que estoy por quitar... De hecho, trigo... Sí... Casi que voy a... Bueno, no... Aún no... Voy a replantar algo... Aún no voy a quitar el trigo... Pero vamos... No voy a tardar... Voy a esperar hasta que tenga polvo de hueso y demás... Eh... Sí, exacto... Vale... Pues voy a coger... Otro trozo de... Esto... No sé... Porque hay veces que se me multiplica... No me funciona la Q... En fin... Me imagino que no me funcionará la Q... Porque tendré algún problema... Bueno... Ya lo miraremos... No pasa nada... Porque si la Q se puede vivir tranquilamente... Y es muy fácil de arreglar... No tiene misterio... Así que no os preocupéis... ¿Veis? Estas esquinas que no... Realmente no me sirven para nada... Incluso me gusta más como queda así... ¿Este pozo llevará algún sitio? No... Parece que no tiene fondo... Pues bueno... La verdad es que esta casilla me gusta mogollón, eh... Eh... Diréis... ¿Qué te vas a hacer, pitito? Bueno... Pues por lo pronto... Nos vamos a hacer... Un pico... Un pico de madera... ¿Por qué? Porque he visto que aquí al lado mismo tengo una cueva... Y voy a coger un poco de piedra y demás... Para... Eh... Igual me convendría hacerme... Una chata... Una espalada... Por si acaso algún enemigo y tal... Vale... Y me va a hacer más panes... Uy... Uy... Madre mía los logros... ¿Cómo van? Así... Exacto... Eh... Me voy a dejar... Voy a dejar aquí... Eh... Esto... 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 Las semillas y tal... En realidad dejo todo menos los panes... Ah... Así me vale... Y voy a coger un poco de piedra... Un poco de piedra... Aunque seguramente me haré directamente el martillo tocho, eh... Ahí es de ser sincero... Eh... Creo... Vamos... Creo que metí el modo del martillo tocho... No lo sé... Ahora... A ver... No pasa nada... Venga... Me están guaseando... No os preocupéis... Eh... No vamos a hacer caso de movimiento... Y si tal... Pues ya cortaríamos la grabación... Vale... Ahí está... Genial... Esto es lo que mejor nos va a venir ahora... Piedra para hornos... Para tal... Vamos a mirar ahora en un momento... A ver si puedo hacerme el martillo tocho... Y la triunfamos... Ya el primer capítulo triunfamos... A ver... No sé si con piedra base se puede hacer... Y no sé tampoco si... A ver... Espera... Perdonad los gritos y tal... Que se oyen de fondo... Eh... Madera... A ver... Vamos a coger otra esquina... A... Y... Al pelaco... Bien... Vamos a coger... Vamos a hacer unos palos en un momentazo... Y pim pam pum... Que dios... Vale... Pues la verdad que está saliendo un episodio bastante dinámico... Yo pensaba que iba a ser la cosa peor... El primer capítulo... Yo no sé... Eh... A ver... Si hago así... Creo... Creo recordar que el crafteo era... Así... Si... Buah... Esto ha sido la triunfada... Es verdad que dura muy poco... Eh... Vale... Pero... Jodo... El tiempo que te ahorras es bestial... Fijaros... Bueno... Que esto ya lo habéis visto... Que no es nada nuevo... ¿No? Pero... Buah... Esto... Toda la vida... Y va a ser un comienzo... Fijaros... La verdad que... Es un crafteo que se puede conseguir muy fácilmente... ¿Y para qué voy a estar perdiendo tiempo? Un piedro... O sea... Con un piedro de pica... Iba a decir... Madre mía... Con un pico de piedra... Normal y corriente... Cuando puedo hacer este pico de piedra... Con dos piedras más simplemente... Que es muy... Muy barato... Vale... Fijaros... El desgaste es rapidísimo... Pero la cantidad de material que pilla... Es bestial... Fijaros... Acabo de coger además un material... No sé cuál es... A ver... Y si aprovechásemos ya para coger algo de iron... Si es que hubiese... A ver... Voy a tirar por aquí... Voy a tirar por aquí... Porque... Estas setas me podrían valer en realidad... Pero no quiero... Bueno... No quiero setas yo... Uf... Esto va a ser jugársela mucho... Pero el carbón... El carbón sí... El carbón... Me da igual jugármela... El carbón nos hace falta... Vale... Creo que no tengo el mod de las tumbas... O sea... Si pierdo las cosas las he perdido... Si no me equivoco... No estoy muy seguro... Porque cogí un pack base... Y aparte... Pues yo he añadido los mods... Que me han ido molando... Aunque han sido bastantes... La verdad... Para que nos vamos a engañar... Soy un... Buah... Un friki de los mods... Si a algunos interesa... Algún mod más... Pues oye... Genial... En realidad hoy no tenía pensado para nada subir... Vídeo ninguno... Pero mi novia me ha dicho... Graba tal... No sé qué... Pues venga... Lo grabo... Porque así se me entretiene también... Y si a la vez... Pues os entretenéis vosotros... Mejor que mejor... Vale... Mogollón de carbón... Voy a parar ya... ¿Vale? Porque carbón tengo suficiente... Y sabemos dónde hay... Y no quiero tener... Teneros el episodio... ¿No? Cogiendo carbón... Esta es la última picada que pego... Ya conocéis al gato... No os voy a decir nada... Que no sepáis... ¿No? Y para el que venga nuevo al canal... Este gato es un mierda... Que sí... Buah... Da más mal que un hijo tonto... Vale... Esto es piedra normal... Aunque no consigamos iron esta primera... No pasa nada... ¿Vale? O sea... Que... Sería ya... Vamos a rizar el rizo... A ver... Vamos a entrar por aquí... No es muy difícil conseguir iron... A no ser que haya algún modo que lo complique... Voy a mirar... No estoy en pacifico... Vale... Estoy en normal... Porque... Vale... Iba a decir... Es que no dura mucho... Mira... Mira... Ese bichito... Va a morir... A ver... Ese gato es un mierda... Te lo juro... Es tremendo... No... Es que no tiene solución... Vale... Muerte... Muerte... Vale... Está en la versión de... O sea... En la 1.7.1 estamos... ¿Vale? O sea... Que dando golpes... Nos vale... Eh... En realidad... Fijaros que con esos cerdos... Igual me convendría más criar... Uy... Uy... Una serpiente como mola... Esto no se podrá maestrar... No... Mira... 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 Me voy a cambiar la skin... Por cierto... Por cierto... Eh... No me ha dicho que me ponga la V defendenta... Pero yo no sé ni qué es eso... Entonces... Quiero que me digáis... Cuál os molaría... Que no los pusiésemos... Vale... Ahora... Sí que vamos a hacer hornos... Pero no los voy a poner aquí dentro... Porque sería una locura... Entonces voy a hacer hornos... Mira... Tengo para hacer 8 hornos... Triunfada... Triunfada... Total... No... De hecho tengo para más de 8... Pero me vale con 8... Eh... Aquí quiero más... Así... Así... Está la tumba de la bomba... Aquí está la mierda... Ahí... Vale... Y ponemos otros dos... Ahí... Perfecto... Le damos... Y metemos un poquito de carbón... De hecho... La mitad de eso... Y metemos esto... Metemos también... Que era lo que quería... Ah... Las patatas... Las patatas... Verdad... Verdad... Genial... Vale... 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 Patáticas... Al horno... Que buenas están... Para que no las haya probado... Que las pruebe... Eso es demasiado... Y si tenéis la posibilidad... De haceros las a la brasa... Es bestial ya... Eh... Vale... Eh... Tenemos pan... Para ir tirando ahora... Para la comida... Me voy a hacer una espada de piedra... Por el momento... Bueno... Voy a cocinar esta otra cosa... Que tengo aquí... Total... Igual... Igual me convendría hacerme unas antochas... Fijaros lo que digo... Va... Así... Y cocino esta cosa... El tinore... No sé... La verdad... Que función tiene... No sé si se puede hacer algo con él... Pero lo vamos a cocinar... Voy a hacerme unas antorchas... No sé para que vengo aquí... No hace falta... Eh... Lo sé... Pero bueno... Si vale... Estoy... Vale... Y nos sobra 5 de carbón... Vale... A ver... Me están petando el whatsapp... Cosa mala... A ver... Esperad un poco... De verdad... Ay... A ver... Dame un segundo... Dame un ratito... Que estoy terminando de grabar... Porfa... Ya está... Arreglado... Vale... A ver... Que no perdamos... A ver... Que sabes que no está el rato... Que esto es un poco mierda... Lo tengo empalmado de mala manera... Eh... A ver... Madre... Ah vale... Me quería hacer una espada... Y los palos... Y los palos... Ah... Coño claro... Los palos los he gastado... Viva yo... Ah bueno... Tenemos que quitar los de madera... No hay problema... Entonces... Se hace así... Se hace así... Se hace así... Pau... Y hacemos esto... Vale... Ya tenemos una espada... Mucho... Mucho... Mejor... Eh... Incluso... Fijaros que como se gasta tan rápido... Y esto lo vamos a usar... Me voy a hacer otro mazo... Otro mazo de estos... A ver... Ay... Perfecto... 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 Vale... Ahí... Vamos a dejar esto... Esto que es... Papas... Eso que es... Lo que es la copia de... No sé... Vale... Vamos a ir echando mierda... A saco... Paco... Venga... Vamos a ver... Mira... De noche... Vamos a ver si conseguimos algún esqueleto... La verdad es que jugasera también un poco... Pero que... Vamos a ver si nos la jugamos... Vamos a reventar el cerdo este también... A ver... Fijaros que... Pues los chunks... A ver... Miraré de subirlos... ¿No? Porque... Es mucho mejor... A ver... En este mente... No se rompo las tumbas... Igual me dan huesos... ¿Ok? A ver... A ver... A ver... Eso que se ve ahí... ¿Qué es? ¿Qué es algún enemigo? ¿O que hay algo equivocado? Bueno... Que guay... Como... Están un poco las cosas aquí... Igual son espíritu... ¿O que? Madre mía... Que movida... Vale... A ver... Sí... Mira... Ya sabía yo... Dan cosas, eh... En general... No sé que han dado... A ver... Un libro... Eficiencia... Uy... Madre... Que pillo... Que pillo... Pillo ya... Pillo ya... Pillo ya... Vamos... Corre... Corre... Pitito... Corre... Pitito... Corre... Pitito... Corre... 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 ¿Me persigue? No me persigue... Madre mía... Voy a correr... Sí... Me persigue... Sí... Vale... Come Pitito... Que recuperes rápido... Venga... 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 Si hace falta... Me meto en la iglesia... Sí... Joder... Que si me tengo que meter... Que viene a por mí... Que viene... Me meto a mi casa... Directamente... Así... No... Es un fantasma... No creo que pueda atravesar mi pared... ¿No? Uf... Vale... 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 Vamos a ver si recuperamos... ¿Dormir? No voy a dormir... Bueno... Igual... Si me he dejado... Voy a dormir... Porque total... Que lo que quería conseguir... Eran huesos... Los puedo conseguir... Directamente en el cementerio... Vale... Ay... Perfecto... Madre mía... Que eficiencia... Por favor... El primer capítulo... Y estoy triunfando... Como la cuagora... Ah... Mira... Donde hay árboles... También se puede hacer un hacha de estas... Que tira todo abajo... Esta como se llama... Oh... Ande vas... Chata... Pues igual... Uy... Que emoción... De verdad... Como me gusta que salgan los capítulos tan redondos... De verdad os lo digo... O sea... Es algo... Tremendo... Vale... Vamos a ver que... Que tiran las cosas... Porque... Han dado libros... Nos han dado un libro de eficiencia 5... Uy... Oh... Caída de pluma... Tío... Esto es una verbalidad... Pero como nos puede ayudar estas cosas... Tú... Vi que ahora mismo no lo puedo usar... Pero no me esperaba... Ojo... Fijaros... Huesos a saco... Yo lo siento... Pero me encargo todas... Todas a la mierda... Esta queda... A ver... Un hacha también... Oh... Es un hacha... Madre... Les estoy reventando los dementeros... Si se me mosquean... La vamos a liar... Pero bueno... Fijaos... Esto que es... Un reloj también... Madre mía... Para verla ahora... Esta... Espada que está bogeada aquí... Es que no lo entiendo... Es que sí... Ah... Joder... Que son tumbas también... ¿O qué? Fijaros... Hemos sacado huesos a saco... O sea... Es una barbaridad... Lo que hemos... Cogido aquí... Habrá algo más... Fijaros... Uff... Esto puede llevarme los hornos... Bueno... Ahí que tengo bastantes... Los vamos a dejar aquí... Los aldeanos... A ver... Este cofre... Uff... Esto es airón... Acero eléctrico... Eso no sé ni qué es... Voy a dejar esto aquí... Voy a pillar... Los retoños... Sí que me he ido... Me los voy a llevar... Porque los voy a plantar cerca... Porque está visto... Que tampoco hay demasiada... Demasiada... Frondosidad... ¿No? Digamos aquí alrededor... Vale... Vamos a ver... ¿Dónde está mi casa? Si es que me pierdo todo el rato... Vale... Los vamos a plantar aquí... Fijaros... Los retoños estos aquí... Un poco... Uno aquí... Otro aquí... Me da igual que estén juntos... En realidad... Así hacemos una zona un poco... Boscosa... Ahí... Y cogemos los huesos... Y los vamos a hacer crecer... Con los huesos que tenemos... Ya ves tú... Si tengo de aquí al año que viene... Vale... Uy... Pues me cabe... Pues eso como son cinco... Los tiramos... Y ahora los cojo... Madre... Si es que... No puedo estaquear... Claro... Eh... Uff... Que esto fuera... Si me ha dado hasta una lágrima de gas, tío... Vale... Vamos a quitar... Vale... Pues... Ah... Sí que ha crecido... Sí... Vale... No se destaquea... Vale... Vale... Ha crecido... Me destaquea ahora... Ahora sí... Vale... Genial... 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 ¿Dónde he puesto más... Más roblecillos de estos? Aquí hay otro... Oh... Ya necesito comer, eh... Aquí hay otro... Y ahora vamos a tizarle las patatas... Y yo creo que con esto ya... Incluso... No sé cuánto tiempo llevaré de grabación... Pero casi casi... Dejaremos el episodio... ¿No? No sé... La verdad es que... Por mí me hacía 10 minutos más aquí... Pero... Primero también querría ver... Pues lo que es la aceptación... ¿No? Porque a ver... Bueno... Si voy a estar yo aquí haciendo... Oh... Oh... Genial... Ay... Tira patatas... Tira... Tira patatas... Aquí a esa comida... Lo que quiero comer... Aquí... Genial... 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 Madre mía... Chaval... Eh... Vamos a dejar cosas a casa... Vamos a dejar cosas... Porque es que... Ni puedo cogerlas... Madre mía... Así da gusto, tío... Da un gusto tremendo... A ver... De hecho... Que casa... La voy a meter... Ah bueno... Claro que me dan falta... A ver... A ver... Eh... Vamos a ver... Mira... Tengo algo de armadura... Que nos vamos a poner... Sin duda... Tengo... Esto... Esto lo vamos a guardar aquí también... Madre mía... Si es que tengo de todo papi... Tengo de todo papi... Eh... Esto... Esto... Polvo de... Loco... Eso es lo que vamos a dejar... Vamos a usar este polvo y sobra... Es que sobra... Fijaros... 29 patatas... Tengo ahora mismo... Tengo carne de zombie... A rabiar... Vale... Eh... Vamos a darle a saco aquí... Venga... Vamos a comer... Un segundo... Para que termine de recuperarnos la vida... Eh... Que igual... Vale... Y... Continuamos... Ahí... Ahí... Pues... Es igual... Le podamos a uno... Y al final sale lo mismo... Que yo sepa... Joder... Si... Sale lo mismo... Claro... Esto lo va a dejar medio crecido... Vale... Ahí... Genial... Mira... Ala... Fijaros... Fijaros la patatada... Madre mía... Pues fijaos... Voy a quitar las zanahorias... Voy a dejar algunas si acaso... Y voy a poner... Patatas... Que me da mucho más... De esto que... Porque... Estas en teoría... Están crecidas... ¿No? Pero bueno... No entiendo yo mucho de esto... Y esto lo voy a quitar también... Con dejar un poco de trigo... ¿Vale? Para el tema de criar... Y patatas... Patatas a saco... Y estas las voy a cocinar... Porque me sirven para comer... Y nos vienen... Genial... Mira... A ver... ¿Dónde estaban las patatas cocinadas? Aquí no... Pues mira... Más patatas... Estas están cocinadas... Madre mía... Fijaros... 56 patatas... Más la que llevo aquí... Es una bestialidad... Una bestialidad... Vamos a dejar las zanahorias aquí... Vale... 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 Perfecto... 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 Bueno... Vamos a echar un ojo al pueblo... Así por encima... Y ya directamente... Macho... Aquí se puede sacar a alguien... Que guay... Vale... Se me ha olvidado que iba a hacer... Ah si si... Echar un ojo al pueblo... Esto lo miramos ayer... Seguro además... Porque tengo hecha la mini estructura... Vamos a venir por arriba... Zona iglesia y demás... La iglesia no la voy a tocar... En realidad... Vale... Seguramente me grabaré... Después de hacer Skype con mi pareja... Otro... Otro gameplay... Porque la verdad es que me... Me estoy emperrando... Que mola mogollón... Espero que tenga mucha aceptación... La verdad... Que... Que os tiréis el rollo ahí... Con el botón de like... Que compartáis un poquito... Ya sabéis que esto... Oye... Que no es fácil eh... Eh... Ay... Vale... Pues no hay nada... Me he cargado la casa... Y no hay nada... Y aquí que habrá algo en esta... Yo creo que esta... Igual hasta las vi ayer todas... ¿No? No sé exactamente... Esto es la iglesia... Que si no me equivoco... No había nada más que un mirador... En la parte superior... Y ya está... Pues nada... Lo vamos a dejar aquí... Fijaros... Ahora como ya... Me da igual... Que se... ¿Cómo decirlo? A ver... Voy a mirar un momento... Vale... Se me había cortado la grabación... Eh... Porque iba a mirar... Y se me ha cortado... ¿Vale? Pero bueno... Es lo que decía... Que como ya... Me da igual que sea un poco... Que sea un poco... Así y tal... Le voy a añadir... Unos chunks más... Bueno... Tampoco me va a hacer... Va... Eh... A ver... Vamos a poner... Por tres... Y a ver... Que vemos a lo lejos... A ver... Ah... Pues tampoco se ve mucha cosa... Esto debe ser una... Desplanada bastante grande... Ya vamos a meter... Macho... Me cago en ti... Vamos a meterle... Macho... A ver... Eh... Ah... Igual es esto que... 76... Ah... No, no, no... Esto... Lo vamos a dejar en normal... Porque es que... El tema es que... Si lo pongo más alto... Parece que corro mucho... Y os mareáis... Si me lo habéis dicho... Alguna persona... Vale... Eh... Ajustes gráficos... Le metemos los chunks... A saco... O aquí... Igual lo reviento el ordenador... Pero bueno... Lo es igual... Explota que explota... Ah... Pues no se revienta... No... Madre mía... A 16... 30 FPS voy ahora... Vale... Pues no... La verdad es que... Como digo... De vez en la llanura... También... Cambiar de chunks... Mientras estás jugando... Pues la verdad es que no... Es muy lo suyo... ¿No? Pero bueno... Pues eso es... Aquí estamos... Y lo dejamos aquí chavales... Espero que os haya gustado... Que lo compartáis con vuestros amigos... En Facebook... En Twitter... En todos lados... Y a ver... Uy... Aquí hay mar... Y hay caña de azúcar... Y movidas... ¿Eh? Vale... Mola... Pues nada chavales... Aquí lo vamos a dejar... Espero que os haya gustado... Y que lo compartáis como digo... Y es un pedazo de primer capítulo... Yo creo que el mejor primer capítulo... De la historia del mundo mundial... Y nada chavales... Un abrazo...